este sí mire la maldad y de súper baby se viene masa de la buena más a bien potente y no está leyendo todo un texto me recibe me solicitando el cumpleaños en feliz cumpleaños a toda tu comunidad de parte del mal ahí del cuidado que me voy de jacai mucho texto sabas buena confirmación el primer info por parte de 6 activación de hombres para la presión busca ese baby hay clasca doble el reflejo buena consiguió la parte lo que persigue pantalla completa persigue ese capitán hoy viene bien ahora viene uno viene el otro baitea el reflejo y bien en mí sigo tirando toda la asistencia que no pasa nada se pone en ventaja todo el ejército que tiró ahí el capitán guineum por parte de palitos de ajo garlic bread viene el soleo ahí viene el campeonato por virus si, si, viene el minijuego eso, open bonito todo epa, epa, este yo lo vi en twitter ese yo lo vi en twitter toque lindo mira ese compito ahí, ahí ahí, uy nada de dragonrash nooo, noo, noo super dacha ahí y a quemarropa amigo le funciona bien nooo la asistencia chau cambio no juegue más sabrá usar ahí jajaja 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Oh, en la carrera! ¡El segundo golpeo! ¡Tocopo! ¡Elpa, elpa, elpa! ¡Oh, en la piedra! ¡Uy, ese es JH, por el amor de Dios! ¡Oh, bloquea el cross! Vanish ahí. ¡Tome piedra en la cara! ¡La piedra, el poder! ¡La piedra de la piedra, amigos! ¡El poder del peronismo! ¡Oh, y bueno, Mix! ¡No! ¡Oh, y más Mix! ¡Más Mix! ¡Se miran! ¡Paciencia! ¡Buen reflex ahí! ¡Uy! ¡Chao, asistencia fuera de acá! ¡Uy! ¡Llega a escaparse! ¡Uy, buen toquecita! ¡Ay, ese drop! ¡No me lo puedo! Bueno, confirmación ahí por parte de 21. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Proyectil, proyectil! ¡Y hay que aprovechar ahí! ¡Y hay que aprovechar ahí de soñar! ¡Buen reflex ahí! ¡Oh, buena! ¡Esto llegó al grill! ¡No más! ¿Qué pasa? ¡Tirando la piedra ahí! ¡Es que esté libre de pecado que tiene la última piedra, ¿no? ¡Oh! ¡Y se viene Zeta, eh! ¡Se viene Zeta prohibido, eh! ¡Deformio en Mix Up! ¡Ay! ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡No ve nada, señor! Y el primero es el amigo. ¡Ah! ¡Garling! ¡Excelente! ¡Hermano, no se veía nada después de ese nivel 3! Ese es el... El Forbidden Mix Up. El prohibido. El pergamino prohibido. Te queda rezar de comentarte al cielo, ¿no? Sí. Ahí no hay cielo que te salve, me parece. No, pero oye, bien también la... La techa ahí del cambio por parte del Capitán Guinea-U. Ah, sí. ¡El Chainsaw! ¡Chainsaw! Pero bonito, bonito Zeta. Creo que se viene el primero, muchachos, por parte entonces de Garlic Bread. Vamos a ver si viene la contra. Tranquilito, Zena ahí, tranquilito. Cuidado ahí. Encima, lo más gracioso son los dos points que tienen ellos son soneros. Sí, sí. Uno con el volar y el otro con los... ¡Uh! Bueno ahí, con el Mix. ¡Ah! ¡Ah! Eh, ojo que hay siete frames de delay, eh. Yo les puedo jugar, eh. Tienen la exhibición. La exhibición. Dream Builder versus la batalla de los ocho frames. Sabaki no Yaiba. Ah. Orbes. ¡Oh, no! ¡Mole! Dream le gana. Así es. No la van a ver ni cuadrada, literalmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¡El confirm! ¡Ay, no! Dos H. Dos H. Invulnerable ahí. Pero se parece que fue lo de Armin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Listo. Segundo personaje muerto. Y un match muy clean por parte de Saint. ¡Cuidado! Bueno, ahí el Super Dash a la asistencia. Sácasela. ¡Uh! Se miran. Y el Beam. El Beam. Buena. No sale tocando ahí el Sein. 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 Cuidado Buena Oh, qué bonita Se muere, eh Level 3 nada más Pero ojo, aquí viene virus Cuidado Oh, bueno El soñó, por el amor de Dios Excelente reflex 5M No te lo puedo creer Oh, botos Us Era Si, de nuevo level Z S5S Level 1 Y level 3 Y se va a llevar No, era un móvil El match No lo adiviné 1 a 1 Entonces Y esto recién empieza Y recién empieza Muchachos Se puede venir para largo esto Pero bonito lo que estamos presenciando Entonces Estamos viendo Al mejor clean Eso Al mejor clean Del planeta Dice Destuidor Deus Le dan lo muchachos Rapidito nomás Que vamos allá Sin más dilación Por el tercer match Darville, Darville Bueno, viene la presión Aquí Usamos con los primeros de los rush Ahí, el tech El tech Atentísimo Ahí Oh, yo vení con 12M Sí Ojo Orbes Oh, trago en rush ¿Qué? ¿No? Para buscar el rush Así nomás ¿Qué pasa? Voy a reflectarle Hasta todo ahí Hasta el final del mundo Ay, buena Ay, mira Mira, casa Bien ahí Se lo lleva al corner Ah, ah, ah Ay, 2H Malo No Lo pillo ahí En dash Ahora este tira todo Él quiso hacer un big solo No Uy Uy Ah Ah Us Us Oh Mano Oh, y 5M Muy bueno Y esto va a ser muerte De ese Gengiñu Con las barras de sobra Le están pegando en patota Ahí, menos mal Que activó Y esto va a ser ayuda No No ¡Cos ¡Atrí six, el Este Ya De nuevo, se viene el prohibido. ¡Uy! Alcanzado en el reble que hay al final. ¡Oh, muy buena! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y puede ser que se muera? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Así es! ¡1, 2! ¡1, 1 no más! ¡Ay, la asistencia! La asistencia es la asistencia, ¿entendés? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡LJL! ¡Pam! ¡Level 3! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, Kristine ahora! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ahí casado con el Kame, es buena que la concentración es por parte de Garibond! ¡Muy buena! ¡Al corner! la piedrita y listo uno hasta ojo y con sus paréntesis llega hasta el último personaje el sonido y de lo que hizo un buen noche un bus hoy si lo agarró la presión de garlín por el mismo lado como azul hace más daño zeta 5 h hueco por favor no me la gotea y buen rito el ryan como azul de ruedas sate no hermano cambio preciso garlín para mí para mí que va a ser arquitecto porque con esa precisión de juego no puede ser otra cosa estaba en operación tortuga y completamente ahí en el córner esperando el momento buen cambio confirmación y se lo lleva listo valiente 2 a 1 nada más 2 a 1 estas partidas están durando estamos comenzando amigo vamos a llegar con el quinto match no cuarto match pero cuarto match ya con 2 a 1 a favor de garlín brett pero en cualquier momento se viene la carriada de virus ahí los espameros en el primer rato o empezamos ahí con el monkey flip vamos a llegar con el juego pero es que eso vi en ahí 679 en el cuello si Cuidado Buenas Reflecta todo Buenísimo Oh, pero como Me está dando algo Me está dando algo Solo un toquecito nada más Oh, que increíble Agarra los dos encima Ay, uff Ay, se murió Abajo Y le doy el 3 Baby muerto Oh, what? Cambio Le pegó, le pegó con qué? Con qué? Con la esencia del verdecito Oh, tome 2H de acá Y le robó al mono Llevas Y esto se transformó Se transformó en literalmente Iguales De un momento al otro Y hombre, de whatsapp Y ojo que No hubo un no La asistencia ahí Por el amor de Dios Del maldito desgraciado De Krillin Esas piedras Uy, casa viene ahí Con Superdutch Bueno, con Uy, autocombo Ahí, pa, pa, pa El movimiento Neutro Otra vez el 2H Se lleva la oferta Dos por uno Buenísima Ahí la de seis Dos por uno Se nota que es mi cumpleaños Porque está lleno Está lleno de invitados El nivel 3 Se basa 21 Que dice No debiste haber peleado Contra mí ¡Ay! ¡Uf! Ahí ya El Spark Sí, tenía que usarlo Uy, 2H Muy atento Por el amor de Dios Sí Ahí Cuidado Se viene ahí Se viene Se vienen los confetis Festivos de Krillin Claro, en cualquier momento Llega el piedrazo Llega todo ¡Oh! ¡Uf! ¡Ay, le va a este! ¡No te lo puedo creer! La paciencia de este hombre Está casi muerto Su personaje Y tiene una paciencia ¡No! ¡2M! ¡No! Abre ahí, bro Va con 2 sencillos Y level 1 ¡Y listo! ¡Ufa! Se mata a 2 Amigos Dreamwilder 2 a 2 Saint Gardin Bread Bonito, bonito En un momento Pensamos que Krillin La podía hacer Por un momento Sí, sí, sí Krillin estaba Tirando Tirando las bombuchas Por todos lados Moviéndose Y muy tranquilo Todo, ¿no? Muy bien Conecta entonces Y se hace ahora Saint con el empate Dos a dos Muchachos Mira ahí aparece el amigo Legendary Pretz Alpanita Que estuvimos con él En Brasil Allá en el Battle Coliseo Ahí Los muchachos Compartieron Cuando vienes a Argentina Te enseñaré español I will give you A masterclass Spanish masterclass And with Argentinian Frases Y vamos ahí Entonces Ya el primer opening Rápido Va la presión Ahí completa De seña En córner Hoy se escapa Muy bien Ahí del córner Fue en refleja Y A Estas veces Ha conectado Ese duache Y dice Sacafé Y cumpleas Tras Y cumpleas Definitivamente Gracias 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 por estos Premios Gracias Por estos Regalos En mi cumpleaños Visto Dos por uno Y volvemos Se viene La gran espirroneada Todo depende Del terrícola Crilin Chicos Dos por uno Es esto Esto literalmente Está haciendo un descuento tiene que cargar la completa y aquí viene el primero que es importante por parte de garlic castigando a 21 halcones piedrita a buscar buen reflex por parte de señas atentísimo ahora hay el usuario que por amor de encima lo mejor de todo que garrick y los que se instalea perfectamente en el aire los nuevos últimos animales la estación de la optimización la tenemos acá señores se llama carlos le será que el terrícola lo hará de noche jugador de dragon ball y de día es panadero si panadero ahí trabaja en la pizzería los mejores panes de ajito mira buena como bien cortito lamentablemente el dios de la destrucción y el dios del neutro también aquí no ya iba bien bloquea el 6m que miedo que me dio ese clon de un momento al otro se transformó en naruto esto todo el cañe bullying se aprendió el jutsu ahí a controlar el chakra como corresponde cuidado encima lo que hace garlic es que lo ven ponerse hoy que bueno no llegó por estatura y vamos otra vez y con level 1 lo que está haciendo garlic es literalmente no dejarlo lo que se ponga en vuelo en el samsung en su nuevo planeación o no se viene el carril en el carril de de 6 un buen 2 h y vamos a ver debería matar con esto si todo sale bien si aquí y esto se pone ahí en la ventaja ahora mismo 6 ahora por primera vez con la cabeza así con un 3 a 2 oye pero bro ese crimen bro la estaba cargando ahí pero bueno el crimen literalmente está jugando o está jugando otro juego si se topó ahí con el dios de la destrucción por parte de seña y el virus carry y estamos le dan rapidito los muchachos tan calentitos ahí no quieren nada vamos vamos hay que mantener las manos calientes y mi amigo claro recordando cuando estaban ahí en el hotel y estuvieron jugando harto estos cabros ya le dieron alfajores a pre bro o sea después fue una celebración ahí en la habitación del hotel los chicos se quedaron y carreteando y jugando pero le dieron alfajores a pre no te lo puedo creer no le dimos chile a ver pero eso está en todos lados alfajores no hay en todos lados pero está mejor o sea eso eso es un algo que mejor como que mejor yo yo como adulto del grupo me fui a dormir temprano maldito borracho yo como adulto fui a acostar temprano pero saludos ahí a leyenda libre de ahí y compartimos con él allá en brasil en el battle coliseum un gran muchacho encima mientras estábamos nosotros hablando garlic con un bombo impresionante ahí el abuelo se fue a nadie la noche no te está mandando al frente borracho y jubilado claro claro amigo el adulto del grupo oh no se ha hecho esto de la cara hoy el viejito se tenía que ir a dormir temprano para levantar a los niños no para que caen el chequina de la mañana hay y vamos a ver qué decide hacer por el low bien te echea y la piedra us 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 ay se derrope 32 omega epa que bonita gracias irax vamos a ver ahí neutro us la asistencia c se de casa me quiero llevar este match se va a venir la level 3 puede ser no level 1 ok forbidden ok no se ve no se ve uh bloquea bloquea bien ahora si oh what oh no se ve faltó uno solo adri faltó uno uno más uno más era no más un buen movimiento boomer como esperó ahí chango activado por supuesto bien el spark me van a hacer una denuncia por andar a los gritos pero esto es de mi especial de 2021 estuvo jugando guisera ah ya de dragon ball también cumpleaños también eh no se eso no se pero estuvo en el especial de 2021 donde estuvo yasha noca eh en su momento que jugaba genis god groppies guisera también estuvieron gente de chile en ese momento en ese momento era en el que literalmente ni siquiera estábamos jugando así brasil-argentina chile-argentina era muy chile-argentina nada más en ese momento claro 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 oye volvemos entonces que de la presión ahí bueno reflejamos parte de 6 la presión ui uno toquecito pero mira sale tocando ahora 6 ah ya lo devuelve bien ahí gandipred atentísimo así es destruyó grisera versus carlos adiós listo se viene el spam vamos al del tiempo un buen techeo ahí por parte de 6 la asistencia de crimen si gracias por la rey son algo gracias por la rey oh cuidado que paciencia buen dp buen dp ahí modo a modo dané oh las piedras las piedras y listo sacamos el personaje nos robamos el bicho a ver como te vas a ver como te vas con un personaje medio personaje us mix ahí ay no no esa es la desgracia desde el nerf que le hicieron a la asistencia de baby que a veces aparece atrás de la nada es inconsistente eso en el rebote fue comienzan ¡Huelgo en tu South America! Estos son las calles de Latinoamérica, ¿no? ¡Me respeto! ¡Oy! Estamos en los barrios de Latinoamérica en cambio Pero estamos bien ahí, celebrando cumpleaños, panita, Dream Builder ¿Cuántas primaveras serán? Se preguntarán algunos Ahí vemos ¡Veinticinco! Menos cuantas Está bien, está bien, está bien ¡Un delay! Veinticinco, pero pues como jugué el Orp en un momento ya tengo setenta y cinco, ¿viste? ¡Listo! ¡Oh! Autocombo para el side switch Por un momento pensé que era Pensé que era same, pero no No, no, no Me olvidé que se lo robaron El Garni ahí Copiando las techas ahí Y yo también me di el combo de Twitter y listo Yo también me lo sé Ese me lo sé Bueno, esto consigue... ¿4-3 llama? ¿4-3, sí? Están ahí yendo unido y vuelta Sí, es un espectáculo bien bonito Oye, pero igual lo que tiene que jugar también Garni Bread para poder hacer lo mismo como para robarle el bicho Pero igual, obviamente, ya jugaron, ¿viste? entre ellos, así que... Sí, sí, sí Obviamente ya se lo saben todos Porque, obviamente, Garni que es una persona que es un panadero, tiene que saber cocinar y lo estamos viendo Cada día que hay que hacer es hacer pan avasao, baguera, ayuja, marraqueta, pan francés Es que encima es difícil ser panadero, ¿eh? Porque hay que tener habilidad para ser panadero ¡Uf! Y ahí la está moviendo la habilidad ¡Uf! Y ahora se viene Se viene el Pimba Uno, dos Se viene todo el ejército Y el Mix Lo mira ¡Uf! 5M ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Toco! ¿Qué pasa? Explota el orbe, extiende, mía el daño que se está sacando Uy, qué miedo Se viene más Mix ¡Uf! Le tocó 2AH 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 Viene el legendario Viene la lluvia de Kiss Guerra de spam Cuidado Se viene el soneo El movimiento Dragon Rush Ahí ¡Uf! El último minuto El efecto gomera Me tiraste para atrás Pero yo vuelvo El tumor ahí ¡Uf! La mirada Pero, mirá un momento Ni siquiera estaba bloqueando ahí en ese momento Garly Estaba parado Intentaba ahí con el 2H de nuevo Lo que cita ahí por parte de Sein En defensa a Garly Uy, bueno No se va a pegar cáncerlo, Anish Y en el corner Esperando operación fastidio, operación fastidio, operación tortuga En cualquier momento ¡Uf! ¡El comagán! No lo puedo creer Y encima lo confirma también No, no Estaba esperando ahí el momento preciso para entrar No, no Entonces, se trata ¿Rafuengo freeze de metida Sin Jack Sonido 僧 Bol 모�ョ Sonido Sonido Ser Youtro De nuevo Sonido Sonido Amo Sonido Sonido Kiss Sonido Solo Gran Sonido shabu Mix, se viene Se viene, a ver ¿Qué decís? ¿Se da al mismo lado? Iba a decir al mismo lado, no me dejó ni terminar No, no, está demasiado acelerado ¡Oh, la piedra! Va a la piedra, hace lo suyo ¡Tome, pecador! le dijo Yo soy libre, me ganas Y abre la puerta del rey de los cielos para mí, dijo Grimmel ¡Uy, casi más! ¡No! Hay que desgracia Presión Respeto Vamos a ver la piedrita Cuidado Lo mira ¡Oh! Le dació la cara, pero tómenlo Buena confirmación Y del rey Level 3 Obviamente no tiene Mix Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer Ahora mismo Le tiró un fake command grab ahí Para ver si saltaba Gonzalo mamahuevo Más que hombre, correcto El hombre irresponsable No, no lo trata así ¿Qué le pasa al tipo? Bien hecho, Mr. Mátelo No, no No, no ¿Qué onda? No 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 vemos en 5 minutos, Gonzalo Al rincón de empezar ¡Oh! ¡Oh! Confirmación Hay por parte de Saint Se lo lleva al cielo Al terrícola El terrícola favorito del chat Ya, ¿eh? Por todo lo que ha demostrado Level 3 Gracias por ese follow prep No, open Esto es muerte ya Tiene la asistencia de Beals Level 1 Y otro más Es suficiente Amigo Dream 4 a 4 Se pone 4 a 4 Oye, estos tipos van así Escalando uno a uno Para hacerlo más interesante Para mostrar Así que ojo, ojo Bonito, bonito Combate Sobró los amigos Gonz Ahí que vienen llegando No, pero ¿quién? Me quieren matar a Pred Pero no Estoy yo Estoy yo para rescatarlo El Dream Senpai Bot Ahí vuelve, ahí vuelve Tranquilos, amigos Ahí volvió No puede ser, amigo Están tratando así a la gente Compórtense bien Comunidad Latinoamericana Por favor El Predador Legendario volvió Eso No, no, no Un Legendario Pedro Uy, perdón, perdón, perdón Casi más Casi más duermo Uy, vemos entonces Que viene el spam Por parte de los proyectiles Ahora lo van a dejar Y lo van a dejar muerto No lo van a dejar vivir No Uy, mira Ahora viene el mix Y el Dragon Ratch Sí, el Dragon Ratch Conecta bien Toda clásica Al del tiempo 2H obviamente Para sacarse la asistencia Del maldito Krillin La piedra del pecado Él confirma Ahí de Chase Y lo logra confirmar Ahora se nos va Ahora ese Sama Viene ahí por parte El level 1 Es suficiente Dp Uy Toquecito va por abajo Ay, güey En casa Bien ahí Sein Sein viene ahí Con el setup De los orbes La presión Ahí Bien ¿Qué le hizo? ¿Qué le robó? ¿Cómo le robó tanto? Se deslizan las canillas Uy Va a poner Anteación Ahora de Spar Se quita la presión En el corner Cuidado, cuidado, cuidado Oh, y se viene Te robo el mono ¿Y qué pasa? Listo Con las piedras Lo logra confirmar Increíble Le roba el mono Y ojo Que se pone En una situación Muy Muy O sea Aquí hay que carrear Demasiado Ahora Sein Con esa 21 Le acaban de robar El bicharraco Lo tuyo es mío Esto se trata de compartir De compartir Estamos en un cumpleaños Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Ah, pero acá Acá eso sí se... Tiene un largo camino Ahora mismo Sein Sí, tiene un largo camino ¿Qué hacer con esa 21 DP? Uy, la bichuela Listo Listo Ahí elimina El mono Que le robo Guarda ahí Las piedras Las piedras Cómo molestan Esas piedras La Frey Entra para ahí También Y esto va a ser level 3 Para mí La lluvia Sí Hay pronóstico Hoy día De chubascos De quiblas Muchachos Fachero Gohan adulto Es fachero Eso, eso Gohan adulto Es fachero La facha Me gana Como cuando le intentas Decir a otra persona Que no es argentino Es como súper distinto Ah, en serio El toque Es como que le dicen Fachero Así como Gohan Entonces ya voy a decir La versión Gohan adulto Es pulento Loco Bacán Es pulento Loco Está bien Sí Literalmente Cada país De Sudamérica Tiene su propia Phrase Para algunas Translaciones Así que Por eso En Chile Dicen Cosas como Bacán Güeyón O Things like that Y en Argentina We say Boludo Chau Polento Sí Literalmente South America Has the most Fiola Eso Fiola también The most phrases For translation And most meanings For words Un buen 2H Por el amor De Dios Como están Los anteriores De estos señores Pareciera que Los anteriores Fueran No fueran Tan malos Como lo pintan Está al orden Del día Listo Vamos a ver Dragon Rack Se viene de nuevo Activación de Spark Buena Y la confirmación Por parte de Zane Con Sam Como se suscribió Gonza Gracias Gonza Por la super Jajajaja Uno que se suscribe Y eso se ve Más salir de la cárcel Gracias Gonza Lito Encima pobre Ni apareció La alerta Porque está En Time Jajajaja Gonza Un corazón Manu bro Un saludo amigo Gonza Pedí el refao Porque hiciste la sub Para que te hagan un shout out Viene el level 3 Usando la asistencia Para el mix Pero bueno El refleja ahí Por parte de Refleja Aquí no sucede Tengo un reflejo ¡Ah! ¡El autocombo! ¡Maraví! ¡Oh! Viene ahora El castigo De palitos de ajo Por supuesto Garlit Pero ahí tampoco Recogri Y el comand grab De los autocombos Que literalmente Es irreaccionable ¡Oh! Gracias Por esa Por esa Subsilver Por favor Señor Silver Llegó la billetera Y grande Deje de ser millonario Por favor Por favor Ya es la segunda vez CMT Renumbachos No Dicida Tiene Un sito Firax Cuatrocentes Le salió A ver Aquí le salió A Nathan A Griseta Y Sera Sera Y Criseta Ojo Ojo Para Para La Q Gracias Thank you So much Silver I Sera Seguro Sera VER Lo 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 de reaccionar ahí viene nuestro amigo el bebé el bebé de 3 a ver la gran prohibición el ascensor no va a atacar a la mano vamos a tener el 3 vamos dejándolo el campeonado la asistencia mismo lado buen block buen match no me lo creo nada, nada dané satén nivel 3 ojo spark galipred vamos a brasil mejor dicho se podría decir retúntul monkey no perece increíble galipred ojo se pone 6 o no 5-4 perdí la cuenta 6 a 4 6 a 4 por galipred palitos de ajo venganza brasilera le pone guisera venganza brasilera venganza brasilera no no bro hoy día está de cumpleaños hoy día se le perdona el amigo hoy día se le perdona como que es funable o sea si es lore es lore de la región regional lore lo dijo nuestro presidente alberto fernández nosotros vinimos en barco nunca me voy a odiar ese meme de nuestro presidente no pierde la ventana el stream se resetea entonces ahora uy ese grave todo a puntito de tomar las zapatillas a ese sabes uff uff cae ahí así es bien ahí bombos más bombos y esto se mueve level 1 si y level 1 nada más 1 esto es match point encima para garlic y ahora va a venir a robar el monologo te lo digo si ay que miedo casi eh y vamos a terminar con delincuencia bonito stream ahí ay dp a la orden feliz uy en cortito lamentablemente se le escapa se levantó con el cuadro toco las canillas pero no puedo confirmarlo viene la presión ay el 2h wifi no 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 me la creo no no terminen así se va de la fiesta no quería estar en tu cumpleaños no ni siquiera cantó el cumpleaños maldito desgraciado tenía que tener torta se quería que se quisara no se va que hace un despado ahora por parte 6 abrazo ¿para dónde vai? ¿para dónde vai? no bro y ahora lo único que tiene que hacer ahora es robarle el mono a la otra uy cuidado la piedra ahí que detiene oh voy a casa se va esa 21 excelente y muerto último personaje última fracción de segundo de L. Park para Saint uff se escapa con el grab bien agarra el chalto no mira se nomina ay no y los staggers llegan a abrir parece parece que si tango agua la verdad creo que si no la verdad que si no fuera este evento creo que muero creo que muere mi canal si no fuera este evento creo que no se me perdona nada oye oye en cualquier momento viene ese pequeño y te a pitear loco en serio